Y Belén Vaya que es verdad Estamos atravesando por unas épocas tan extrañas Que la mujer quiere hacer lo que ella le da la gana Ya se puede comprobar la fuerza que tiene el dinero Si es que ella va a trabajar, ya se quiere aprovechar Si es que tú tienes dinero, te dicen papi te quiero Y si es que es tan misionero, te tiran pa'l basurero Ay, pero que estamos atravesando por unas épocas tan extrañas Que la mujer no da amor y entrega solo mala maña Que tan mujer no nos entrega amor Y anda brindando solo mala maña Todo amor y entrega su mala maña Que yo no quiero, pierde mi camino Yo estoy en frente de mi destino Todo amor y entrega su mala maña Tú sabes mamita que me gusta su currucucha Y por eso te pido que me quieras a mí No da amor y entrega su mala maña No, 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 no entrega amor No entrega amor y anda brindando mala maña No da amor y entrega su mala maña Echa la cabeza para una Aunque mira, ya tú no me interesas Y mira que ahora ya tengo una mami que me quiere así sin dinero Y me dice papá, qué rico Y mira que rico No, 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 no del amor Dame melodía No, 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 no. ¡Salsa!